Gracias. Bueno, y a todas quienes habéis venido. Para no tardar mucho y que podáis hablar, que creo que es lo más importante, vamos a empezar ya esta mesa redonda que va a abrir Irene Montero. Bueno, creo que tampoco hay que presentar mucho a Irene. Ella es exministra de Igualdad, es eurodiputada y, bueno, aunque no sea del colectivo, porque no puede ser perfecta, su defecto es no ser del colectivo, ¿qué le vamos a hacer? Algún defecto tenía que tener. Pues creo que encarna lo que le pedimos a una verdadera aliada, ¿no? Cuando la gente dice, ¿cómo podemos ayudar al colectivo o tal? Bueno, pues además de ponerse la pulsera, que es una cosa que queda muy estética, pues también viene muy bien que cuando se ocupen espacios de poder o de decisión y de responsabilidad, pues luchar por los derechos humanos, que son los derechos de todas, todes y todos. Por eso, bueno, pues creo que es un ejemplo también para toda esa gente que, aunque no ha tenido la suerte de ser LGTB, pues lucha desde donde puede. Así que nada, un aplauso enorme para Irene. Compañera, ¿se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos, a todes. Este es, como sabéis, el acto, el debate, el espacio en el que podemos, os proponemos pensar, reflexionar y comprometernos políticamente una vez más, un año más, aunque no solo en el mes del orgullo y en el día del orgullo, con los derechos de las personas LGTBI, con los derechos de las personas trans, con los derechos feministas. Este año yo creo que es importante, por las fechas en las que estamos, empezar diciendo dos cosas. La primera, desearle mucha suerte al nuevo Frente Popular francés en esta primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. A las extremas derechas se les para con más derechos y necesitamos que haya un compromiso firme de los pueblos de Europa por la paz, por los derechos feministas, por los derechos sociales, por la justicia social y fiscal, también por los derechos feministas y LGTBI. Y eso solo lo pueden hacer en Francia nuestras compañeras, nuestros compañeros del nuevo Frente Popular francés, a quien, insisto, le deseamos toda la suerte, que aglutinen la mayor cantidad de votos posibles para hacer frente con valentía, con dignidad, con feminismo y con lucha LGTBI, con orgullo LGTBI, con furia trans, a esas extremas derechas que están intentando robarnos el derecho a vivir. Y también creo que es importante, sabéis que en tan solo 24 horas ha habido tres asesinatos machistas, han sido asesinadas cuatro mujeres y dos niños, en tres casos insoportables de violencia machista en tan solo 24 horas. Y yo creo que es importante que no nos olvidemos de que el verano, igual que las navidades y otros momentos de mayor convivencia y de vacaciones para muchas familias, que son los momentos en los que también se convierten en más inseguros para muchas mujeres que están sufriendo violencias machistas, que aumenta la intensidad de esa violencia y que aumentan también siempre en el histórico, desde que tenemos datos, los casos de asesinatos machistas. Por eso es muy importante que estemos alerta. Lo hemos dicho muchas veces, esta es una organización política y un movimiento político de personas que nunca guardan silencio. El silencio es cómplice de la violencia machista, el silencio es cómplice de los agresores y yo creo que además de recordar que todas las instituciones de nuestro país tienen la obligación de poner todos los medios disponibles para garantizar vidas libres de violencia para todas las mujeres, también es importante recordar que todas nosotras, todos nosotros, todas, todos y todos podemos hacer siempre algo por cualquier mujer que esté sufriendo violencia machista. Que ante la más mínima duda, si tenemos la duda de que una mujer que conocemos en el trabajo, que es nuestra vecina, que es nuestra familiar, que está sufriendo una situación de violencia, no miremos para otro lado, que le tendamos la mano. Que el 016 es un servicio importantísimo que tiene nuestro país para garantizar el derecho a vidas libres de violencias y que el 016 no solamente atiende a cualquier mujer que esté sufriendo cualquier tipo de violencia machista, también atiende a familiares, a amigas, a vecinas, a cualquier persona que llame y que puede obtener ahí ayuda, información, resolver dudas y sobre todo ayuda y compañía, acompañamiento para dirigirse a esos servicios de atención especializada que están dedicándose a salvar vidas. Que no miremos para otro lado, que ante la más mínima duda actuemos, podemos llamar al 016 y por supuesto, en cualquier situación, en cualquier conversación, siempre es nuestra obligación frenar en seco cualquier discurso negacionista de la violencia contra las mujeres, cualquier discurso machista, porque como sabéis, esos discursos machistas y esos discursos negacionistas son los que legitiman a los agresores, son los que legitiman la violencia y también pueden hacer que muchas mujeres se sientan inseguras, duden de que lo que están viviendo es una situación de violencia, duden de que las instituciones tienen la obligación de ayudar a esas mujeres y de ofrecerles los recursos necesarios para garantizar su derecho a tener una vida libre de violencias y pueden hacerlas dudar también de pedir ayuda. Así que, bueno, es la quinta vez que lo digo ya, pero insisto, no miremos para otro lado, estemos especialmente alerta en estos meses de verano, en estos meses en los que aumenta la convivencia, que estemos ante cualquier situación muy alerta, que no guardemos silencio y que recordéis que siempre podemos hacer algo, al menos llamar al 016 para ayudar a esas mujeres a acudir a los recursos especializados, a los que tienen derecho. No es caridad, no es una opción, es la obligación de todas las instituciones de construir vidas libres de violencias y de garantizar que salvamos vidas y que ninguna mujer más es asesinada en nuestro país por el terrorismo machista. Y mirad, este año, bueno, quiero darle las gracias a todas las compañeras y compañeros que han hecho posible este acto y esta campaña. El lema que hemos elegido es la paz, nuestro orgullo. Quiero darle especialmente las gracias, bueno, a Baque, que estaba aquí presentando y que ahora volverá a moderar y también a Marilyn, que son las personas que han coordinado que podamos hoy estar aquí con estas compañeras y compañeros que tienen mucho que decirnos sobre cuál es la relación entre la defensa de la paz y la defensa de los derechos LGTBI. Y yo quiero ser muy clara con eso. Si decimos que la paz es nuestro orgullo es porque no hay orgullo en el genocidio, no hay orgullo en la ocupación terrorista del Estado de Palestina y del territorio palestino a manos del Estado genocida de Israel. No hay orgullo en el genocidio, no hay orgullo en la ocupación, no hay orgullo en la guerra. Y en estos momentos estamos viendo con total claridad cómo el Partido Socialista y el Partido Popular lo están pactando todo en Europa y en España, en una gran coalición de la guerra. Igual que hace 15 años pactaron una gran coalición de austeridad que nos llevó a constitucionalizar la obligación de los ciudadanos y las ciudadanas españolas de preocuparnos antes por pagarle a los grandes buitres, a los grandes especuladores, a las grandes corporaciones que por asegurar nuestros derechos. Igual que hace 15 años socialistas y populares pactaron una gran coalición de austeridad, hoy están pactando una gran coalición de guerra. En Europa acaban de decidir quiénes van a ser las personas que estén al frente de las principales instituciones. Nos han situado al frente de la diplomacia europea a una mujer belicista a más no poder que se llama Calla Calas, que dice que no le tenemos que tener miedo a las armas nucleares. Claro que le tenemos miedo a las armas nucleares. Claro que le tenemos miedo a la guerra. Porque la guerra asesina, la guerra se cobra vidas, millones de vidas de personas que nunca son las hijas y los hijos, les hijes, de quienes ordenan esas guerras. En Europa, el Partido Socialista y el Partido Popular han acordado que al frente de la comisión siga una señora como Úrsula von der Leyen, que ha hecho campaña en un búnker, en un refugio antiaéreo, explicándonos a todos los europeos y las europeas que la primera prioridad de Europa en este momento es el aumento del gasto militar y es la guerra. Y la guerra nunca viene sola, compañeras. La guerra nunca viene sola. La guerra implica aumento del gasto militar. Y eso significa, como el dinero no es finito, que va a haber recortes. Recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en las políticas de lucha contra las violencias machistas, recortes en los servicios y derechos que las instituciones ponen al servicio de las personas LGTBI y trans para evitar la discriminación. Y que además todo esto se hace con una absoluta complicidad de Europa. Ese pacto del Partido Socialista y el Partido Popular en Europa es también blindar a Úrsula von der Leyen como absoluta cómplice de Netanyahu, de un genocida que desde hace siete meses está cometiendo un genocidio que se ha cobrado ya más de 40.000 vidas de personas palestinas que han sido asesinadas en el contexto de ese genocidio. Es decir, Europa está preparándose con esa gran coalición entre Partido Socialista y Partido Popular para ser cómplice del genocidio, para no hacer lo que hay que hacer para parar ese genocidio y también para aumentar el gasto militar y para llevarnos a una deriva belicista que puede terminar en la confrontación directa entre potencias nucleares. Y os decía, la guerra nunca viene sola. La guerra viene con recortes en los servicios públicos que nos permiten vivir con dignidad. Servicios públicos que también son la garantía, a veces la única garantía que tienen las personas LGTBI frente a las situaciones de discriminación y violencia. Pero es que también la guerra viene siempre acompañada del cuestionamiento de derechos civiles y políticos del derecho de reunión, del derecho de manifestación y ya lo estamos viendo en Europa cómo se criminaliza a las formaciones políticas, a los movimientos sociales que defienden la paz cómo se impiden movilizaciones que piden el fin del genocidio y que piden que Europa actúe ya rompiendo ese acuerdo de asociación practicando un embargo total de armas, impidiendo que los países europeos como España sean países de tránsito para las armas que termina usando el genocida Netanyahu para asesinar a palestinos y a palestinas. Y la guerra viene también con un cuestionamiento de los derechos feministas y de los derechos LGTBI. La persona a la que han pactado Partido Socialista y Partido Popular poner de nuevo al frente del Parlamento Europeo es Roberta Metzola, una antiabortista declarada. La guerra nunca viene sola. Van a empezar a cuestionar, a situar como elemento de disenso en lugar de como derechos humanos que todas las instituciones tenemos la obligación y tienen la obligación de garantizar. Van a empezar a situar los derechos feministas y LGTBI como elementos de disenso. Elementos que tienen que desaparecer de los compromisos políticos porque no generan el consenso de las derechas y de las extremas derechas. Y con eso se consigue que ese supuesto cordón sanitario a la extrema derecha que nos piden socialistas y a veces incluso populares se convierta en nada, en mentira. Porque pactan Partido Popular y Partido Socialista a costa de asumir la agenda política de la extrema derecha. El cuestionamiento de los derechos LGTBI. En Europa hay zonas de exclusión, compañeras, para las personas LGTBI. En Europa hay cada vez un mayor cuestionamiento del derecho al aborto. Tibieza a la hora de afrontar la lucha contra las violencias machistas. Y eso pese a que hay un movimiento feminista en España, en Europa, en el mundo y un movimiento LGTBI que está a la vanguardia de la defensa de la democracia y que está consiguiendo, a pesar de esa gran coalición, importantes avances que ahora es nuestra obligación defender. Por eso decimos que nuestro orgullo es la paz y que la paz es nuestro orgullo porque la paz es en este momento la tarea política más urgente. En guerra y en genocidio no hay orgullo y no va a haber nada que celebrar. Y por eso es tan importante que nosotras, en un tiempo como este, de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en los que el Partido Socialista, con esa gran coalición, está permitiendo mandar, aunque no gobierne, a un partido que está en una estrategia golpista desde hace años y que además es el responsable, como ocurre en la Comunidad de Madrid, del retroceso legal, por primera vez en nuestra historia, en los derechos LGTBI. El Partido Socialista está con esa gran coalición normalizando y legitimando que el Partido Popular mande, aunque no gobierne, un partido popular que es responsable del cuestionamiento y del retroceso en los derechos de las personas LGTBI y particularmente de las personas trans. Y están aumentando también los discursos de odio, ante los cuales tampoco podemos guardar silencio, porque son la antesala de los delitos de odio, de las agresiones, de la violencia LGTBI fóbica y de la violencia transfoba. Y este, por eso, es un momento en el que hay que comprometerse firmemente con la defensa de la paz, con la defensa de los derechos feministas y también, como parte de esos derechos feministas, con la defensa de los derechos LGTBI y de los derechos de las personas trans. Es el momento de recordar que todas las personas tenemos derecho a ser quienes somos y que el derecho de todas, todos y todes a ser quienes somos, sin violencia, sin discriminación, sin culpa, sin vergüenza, es un derecho que todas las instituciones tienen la obligación de garantizar. Y que para hacerlo no podemos decir ni comprar ese relato de que hemos ido demasiado lejos. No, no hemos ido demasiado lejos. Esto no ha hecho más que empezar y tenemos que seguir empujando con más fuerza y firmeza si cabe hasta que todas las personas, y particularmente todas las personas LGTBI y todas las personas trans, tengan todos sus derechos garantizados. Vosotras sabéis perfectamente, y hoy nos lo pueden contar los compañeros y las compañeras, que sigue habiendo muchas situaciones cotidianas de discriminación y de violencia, en los centros de salud, en los hospitales, a la hora de acceder al derecho a la salud, en las escuelas, que tenemos que conseguir que ningún niño, que ninguna niña, que ninguna niña se sienta discriminado, que las escuelas tienen que ser para todos, todas y todes espacios seguros, donde poder decir quiénes somos, donde no tener que meternos en un armario, igual con nuestros centros de trabajo. En el trabajo nadie tiene por qué esconder quién es, pero no sólo quién ama o con quién ha dormido la noche anterior, sino cuál es su expresión de género, cuál es su forma de vivir, que todas tenemos derecho a ser quienes somos y que no tenemos por qué sentir ni vergüenza, ni por supuesto sufrir ningún tipo de discriminación o de violencia. Y ante todas esas situaciones cotidianas de discriminación o violencia hacia las personas LGTBI y particularmente hacia las personas trans, sólo podemos tener un mensaje que es que nosotras no vamos a guardar silencio y que vamos a actuar para garantizar que todo el mundo puede ser quien es sin sufrir ningún tipo de discriminación. Y por último, para que puedan hablar las compañeras, yo creo que hay algo que es importante también reconocer a las personas LGTBI y particularmente a las personas trans. Y es que nosotras sabemos que lo único que no nos pueden quitar, incluso en los tiempos más difíciles, es la esperanza, la convicción profunda, íntima, de que este mundo no funciona, este mundo es injusto, este mundo genera muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento a muchísimas personas y tenemos el derecho de soñar con otro mundo posible. Si hay personas en nuestra sociedad que en los momentos más oscuros, sufriendo represión, sufriendo burla, discriminación, violencia, han creído que era no solamente posible, sino sobre todo justo, digno, necesario, cambiar las cosas, esas son las personas LGTBI y las personas trans, que a pesar de ser ridiculizadas, criminalizadas, detenidas, torturadas, encarceladas, que se les ha impedido vivir sus vidas, ser quienes son, que se les ha negado el reconocimiento y el respeto por parte de la sociedad, por parte a veces de sus círculos más íntimos, de sus familias, de sus amistades, y han seguido luchando. Muchas veces no lo olvidéis, incluso en el día que utilizamos para conmemorar los derechos LGTBI, en primera línea, siempre, en primera línea de la defensa de los derechos para todas, todos y todes, ha habido siempre una mujer, ha habido siempre una persona LGTBI, ha habido siempre una persona trans. Si alguien en este mundo sabe lo que significa mantener la esperanza, mantener la dignidad y el orgullo de soñar con otro mundo posible, incluso cuando las cosas parecen imposibles, esas son las personas LGTBI y las personas trans. Y por eso, no solamente nosotras, las personas que no formamos parte del colectivo, les debemos defender los derechos LGTBI y los derechos trans, porque son también nuestros derechos. Les debemos también recuperar y hacer nuestras, en el presente, sus mecanismos de lucha democrática, aprender de su lucha, tener memoria, y aprender y ejercer esas formas de lucha que el colectivo LGTBI y el colectivo trans han desplegado siempre a lo largo y ancho del mundo, también en nuestro país, para conseguir hacer posible lo que parece imposible. Las personas LGTBI y las personas trans han estado siempre a la vanguardia del reconocimiento y el avance de los derechos democráticos. Y nosotras les debemos muchas de las mejores tradiciones democráticas de nuestros pueblos. Así que esta es una lucha de toda la sociedad. Les debemos mucho. Necesitamos tener memoria. Necesitamos tener orgullo de creer que otro mundo es posible. Y sobre todo, les debemos no guardar silencio, no mirar para otro lado y comprometernos políticamente hasta que todo el mundo tenga realmente el derecho a ser quien es, sin sufrir ningún tipo de discriminación y violencia. Y en este momento comprometernos también con la paz y con el fin del genocidio para hacer posibles vidas dignas para todas, para todos y para todes. ¡Que viva el orgullo LGTBI y que viva la furia trans! Bueno, pues vamos con esta mesa llena de personas que son una fantasía. Os las voy a ir presentando. Empiezo por ti, Murat Ode. Él es activista queer palestino. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Seguimos contigo, con Cleo, la faraona. Me encanta esta descripción porque ella misma se define como activista de resistencia, artista e investigadora del Renacimiento post-actual. Y acabamos con Elena Liss Basin-Sawaida, que es activista estadounidense, palestina, queer. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que como siempre nos dicen que fuera de Occidente no hay personas LGTBI, aclarar que no están creadas por ordenador ni por inteligencia artificial, son personas reales de carne y hueso. Pero existen, no son una invención, o sea que eso igual es lo primero ya a desmentir de todo ese relato que tenemos por parte de Occidente de cómo es la situación. Por eso la primera pregunta viene un poco a este hilo. ¿Existe realmente una comunidad LGTBIQA Plus más allá de Occidente o es una invención, es real o no real? ¿Quién quiere empezar? Bueno, muchas gracias por permitirnos estar aquí para hablar. Claro que existe una comunidad queer fuera de Occidente. De hecho, el homonacionalismo nunca ha negado la existencia del colectivo. Un poco para contextualizar, el homonacionalismo es un concepto que acuñó la teórica Jasbir Puar para definir un fenómeno por el cual los estados occidentales legitimaban unas subjetividades queer mientras deslegitimaban otras. Esas otras que quedaban fuera y que no tenían el derecho a ser queer eran las árabes, las musulmanes, las del norte de África, las del sudeste asiático. Entonces, sí, para ellos existimos, pero desde una mirada de superioridad moral, muy en línea con la perspectiva del choque de civilizaciones. Es decir, para ellos Occidente es un lugar muy moderno, secular, queer friendly, mientras al otro lado hay una sociedad anacrónica, fundamentalista islámica, homófoba y además con un colectivo queer muy reprimido, que no tiene agencia y que lo que necesita para ser libre es occidentalizarse y renegar de su propia identidad. En el discurso homonacionalista siempre se repiten dos cosas, que son dos elementos, que son la cultura y la religión islámica. Y utilizando la visión más radical de la religión islámica, como si, primero, como si todo lo que fuese fuera de Occidente fuese tradición islámica, o sea, obviando un poco la heterogeneidad de esas comunidades y asumiendo que todas las personas musulmanas profesan esa parte más radical del islámico. Pero yo me pregunto por qué siempre el foco está puesto en la cultura árabe y en la religión y no en sus gobiernos, que son al final los que controlan la sociedad civil, que son las teocracias, las dictaduras que finalmente legislan esa criminalización del colectivo, que son las que adoctrinan a través de los medios de comunicación, que son las que utilizan la religión para aplicar esa vertiente más radical, que son las que, en definitiva, reprimen cualquier forma de incidencia. Yo no voy a entrar en el debate de si el islam es homófobo o no es homófobo, cuestión para la que creo que hay que entender bien y estudiar bien. Lo que sí que voy a decir es que yo no soy musulmán, no tengo ningún interés en blanquear la religión, pero no me voy a tragar el primer discurso que me digan sobre lo que es el islam. Para mí, la causa no es la religión, la causa del problema, la causa no es la sociedad árabe, la causa son los gobiernos. Sin embargo, el objetivo de la extrema derecha siempre es las sociedades árabes, siempre es la cultura, porque el homonacionalismo siempre nos va a decir que siendo queer y siendo árabe es algo incompatible, ser queer y ser musulmán es incompatible, vivir en un país árabe siendo queer es incompatible, y la realidad es que en este discurso hay un trasfondo muy en línea con sus políticas electorales, con sus políticas racistas de inmigración, con sus políticas de financiación de las guerras. ¿Por qué? Porque infundar el miedo hacia el islam y hacia las sociedades les permite controlar aquí a la inmigración, porque esto nos demuestra que no están preocupados por el colectivo queer en realidad, es decir, si señalaran directamente a los gobiernos no había transacción económica, cuando me hablan de la homofobia palestina lo que quieren es crear un enemigo que justifique los ataques hacia el colectivo, porque esa preocupación, ¿dónde estaba en el 2002 cuando se jugó la Copa Mundial de Fútbol en Qatar? Porque que yo sepa que Qatar condena a los homosexuales con lapidaciones. ¿Dónde está esa preocupación por todo el colectivo en Irak, que penaliza también la homosexualidad y es uno de los mayores exportadores de petróleo en Occidente? ¿Dónde está esa preocupación por el colectivo queer en Arabia Saudí, que es uno de los mayores socios económicos de España? Es decir, hay mucha preocupación porque los países árabes sean homófobos, como Palestina, pero luego para establecer relaciones comerciales no la hay, no hay preocupación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No será que esto es un reflejo de tu racismo hacia los árabes, hacia los musulmanes, hacia todo lo que tú no conoces? ¿No será que te has tragado todo el discurso de la extrema derecha y no tienes ni puñetera idea de cómo son las sociedades árabes? Pues eso es lo que a mí me da pena. Me da pena porque ha sido una forma de conseguir votos, de conseguir poder por parte de la extrema derecha y de obviar y crear unos estereotipos que al final el colectivo queer se lo acaba interiorizando. Porque yo nací y crecí en España pensando que no había colectivo queer fuera de España, fuera de Occidente y que era algo totalmente incompatible. Pero después de mucho trabajo y después de mucho hacer, la conclusión, respondiendo a la pregunta, es que sí, existimos, pese a quien le pese. Bueno, y bueno, pues gracias a todos y todas y todes. Entonces, si existe humanidad, existe una comunidad queer. O sea, no es decir, fuera del Occidente no existen comunidades queers. Y además, si está escrita la Biblia contra la homosexualidad, pues, ¿dónde se escribió la Biblia? En el medio oriental. O sea, obvio que había gente queer en esa época. Y además, la cultura árabe, o sea, hemos inventado la astrología y el café con hielo. O sea, somos bastante queer. O sea, los hombres incluso también se saludan con tres besos, ni dos, o sea, tres. Y se llaman Habibi entre ellos. O sea, somos muy queer. Pero la cosa es, y obvio que hay homofobia que existe, pero el hecho de reconocer que la homofobia existe en el medio, no me gusta decir medio oriente, en el sureste de Asia, porque en realidad el medio oriente es una construcción europea. O sea, realmente somos asiáticos. Bueno, total que sí que existe, pero el acto de reconocer que existe la homofobia es intrínsecamente un acto anti-homofóbico, porque el silencio se perpetúa la ignorancia y la violencia. Así que en el momento de que demos cuenta de que sí existe una homofobia, o sea, es un acto para avanzar el cambio. Pero además, sí que hace siglos existían también comunidades queers en el medio, en, joder, sigo diciéndolo. O sea, decolonizando la mente en directo. Pues, el sureste de Asia. Pero no era hasta que el colonialismo, que viste, que es la narrativa típica, en plan, ay, pues, esta gente salvaje necesita un cambio y nosotros, como gente occidental, pues, podemos salvarlo con tal. Y en esa época era el victorianismo. Porque, claro, mis abuelos crecían en la época del Imperio Otomano, que no era criminalizado, o sea, la homosexualidad. No era hasta el mandato británico en Palestina, que se criminalizó. Británico, europeo. Es que sí, sí que existimos, desde luego. Pero el hecho de reconocer que, claro, hay cosas que cambien, pero además que están un poco de acuerdo con la cultura. O sea, sí que era, o sea, tocamos muchísimo, pero en público menos. Pero, no sé, se ve diferente. Aunque no tiene la pinta occidental, no significa que no existe una comunidad queer, como ya comenté antes. Si existe humanos, o sea, hay comunidad queer y está. Y si la cultura árabe, palestina, lo que sea, sea homófoba, no significa que esto es, o sea, razón suficiente para cometer un genocidio. Porque si no, mataríamos la mitad de Bayo Lodi. Hola, ¿cómo estamos? Gracias por venir un domingo a estas horas. Yo, la verdad, me gustaría hacer una reflexión sobre esta pregunta, porque me parece muy interesante la construcción de la pregunta y cómo se ve que está construida desde el occidente. Y cómo es el occidente y todas las personas del occidente están tan occidentalizadas. Porque parece que no hay más allá del occidente. Me sorprende por la gran historia colonial que lleva el occidente, porque cuando quiere puede abrir los ojos y cuando quiere lo cierra. Por eso, sin duda existe la comunidad queer en el mundo, y no solo en el occidente, en todo el mundo. Aquí estamos, así que estamos en todas las partes, existimos en todas las partes, en todos los lados, en todos los pensamientos también. Y ser queer, ser una persona no binaria, ser una persona con disidencia de género, ser lo que quiere ser básicamente, es algo natural, no es una cosa de moda, no es una cosa que ahora me sumo a la tendencia. Dicho esto, entonces, si es algo natural, no es esto, sí, bueno, claro, sí, no, 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 es algo natural, pero lo que no es natural, como el sistema colonial, capitalista, patriarcal, binario, ha creado unos sistemas de encajar. Si hablamos a nivel de género, entonces solo tenemos hombre o mujer, ¿no? Si hablamos a orientación sexual, solo tenemos el hetero. Y si vamos a poner un ejemplo, tallas de ropa, solo estamos en XS, S, M, L, XL, XXL. Algunas que quitamos, el XS y el XXL. Entonces, somos 8 millar personas en esta tierra, un poquito más. Entonces, aquí me pongo esta reflexión, ¿cómo no podemos pensar y reflexionar en esta cantidad de personas, cómo va a encajar en esto que existe? Así que, aquí voy a hacer una invitación a todas las personas que usamos las neuronas. No sé si todo el mundo lo conoce, ¿qué son las neuronas? Las neuronas son las células que tenemos en el cerebro, el que nos invitan a pensar, porque nacimos con ellos y básicamente pensar es gratis. Es la única cosa que aún está gratis. Así que, bueno. Y claro, no podemos seguir así, porque seguir así es como, bueno, cuando hablamos de gustos de comida, cuando hablamos de personalidades, cuando hablamos de carácter o de traumas. Aquí sí, vale, somos tan diferentes y cada uno tiene su diferencia y podemos adviar el abanico a todos los que queremos que encaja. Pero cuando hablamos de disidencia de género, no, tiene que estar incluida. Cuando hablamos de orientación sexual, tiene que estar incluida. Así que, volviendo un poco a la pregunta, y a mí me gustaría enfocarla, porque yo soy de origen sirio, siempre hablo desde el punto de vista de los queer de los países sur y este del Mediterráneo. Entonces, las personas que hablan el idioma árabe y su alrededor, entonces, sí existe la comunidad queer en esos espacios, en esos países. Y no solo existe, sino si no existiera antes que el occidente ha estado. Entonces, es crucial mencionar que ser queer y ser árabe no son cosas encontrarias, sino complementarias. Sin embargo, la herencia colonial ha marcado las políticas de los países del sur y este del Mediterráneo. Y no podemos olvidar que, lo que acaba de emocionarnos, que la primera ley anti-queer fue un hecho colonial. Y se fue aplicada en India con el colonismo británico. Y desde allá se extendió a muchos sitios. Así que ser queer no es algo nuevo. En el oriente, bueno, ahora sí que puedo decir el oriente medio norte de África, ¿no? El cual yo siempre lo defino como sur y este del Mediterráneo. Y en ningún lugar. Desde la existencia de la unidad hemos estado, volviendo a Mesopotamia, no sé si conocéis a Inanna. Inanna es la diosa de la belleza, el amor, el arte, creo que la justicia, el poder político. Y escuchamos bien, el intergénero. Fue la diosa del intergénero. Así que, y hasta hoy en día. Y yo creo que solo hay que hacer una reflexión, ¿qué es lo que cambió? Si cambió algo, es la visibilidad de esta comunidad. La verdad que después de escucharos a todas, como que en realidad la respuesta es súper obvia. ¿Cómo no va a existir gente queer, no? O sea, imagináis que me decís las tres, claro, si hay humanidad, que me decís, no, no, no existe. Y yo como, wow, no existe. O sea, claro que sí, ¿cómo no va a existir? Pero es increíble que todavía en la sociedad haya gente que se haga esta pregunta, que yo creo que después de escucharos, sobre todo, es súper obvia la respuesta. En una época de cuñadismos como la que estamos ahora, donde vemos que esos cuñadismos se transforman en ideas políticas y que lo malo es que tienen representación luego en las instituciones, ¿cuáles son los estereotipos que vosotras creéis que es como súper importante desmentir? Que aunque a lo mejor parecen obvios, luego muchas veces se escuchan en la calle, en las barras del bar, y hay veces que no sabes cómo rebatirlo, porque dices, igual no me quiero reapropiar del discurso, igual no sé muy bien cómo está la situación, porque claro, como toda la maquinaria de Occidente que nos cuentan, toda la propaganda que nos llega, es como, wow, pues eso, ¿no? Si tanto te gusta Arabia Saudí, vete a vivir allí. Pero luego si va Rafa Nadal de embajador, nos parece fantástico y maravilloso, o si tenemos un emérito que está ahí de retiro, también nos parece como súper bien, pero luego nos ponemos moralistas con las personas LGTBI. Entonces, ¿cuál creéis que son los estereotipos más urgentes de desmentir? Y alguno a lo mejor que todavía no hayamos escuchado, que nos podáis adelantar para ver qué nos van a decir los cuñados en la siguiente cena de Navidad, que también está muy bien adelantarnos. ¿Empiezas? Sí, como queráis. Construir estereotipos es muy fácil, porque se hace en 10 segundos. De construirlos requiere de pensamiento crítico y de tiempo. Entonces, me gustaría contar un poco que hay dos fuerzas, desde mi punto de vista, que confluyen a la hora de crear y perpetuar esos estereotipos. Primero, desde los propios países de mayoría musulmana, que utilizan la homosexualidad para desviar la atención de sus propias crisis y para decir que lo homosexual es algo como una suerte de colonialismo cultural, de injerencia occidental. Entonces, lo que pasa es que tenemos que demostrarles que lo LGTB no es ajeno a Oriente Medio, sino que ha formado parte durante toda la historia. ¿Y eso cómo se hace? Revisando la historia. Revisando las numerosas referencias homoeróticas que existen en el mundo islámico de toda la vida, que podemos encontrar tanto en las fuentes clásicas del Islam, como puede ser el Corán, o como en la literatura islámica premoderna. Y luego, desvinculando la homofobia de las sociedades árabes. El hecho de que todos los árabes y musulmanes sean homófobos es un mensaje integrado ya en todo el colectivo y en todo el imaginario. ¿Y cómo se desvincula esto? Es decir, demostrar que la homofobia no es algo inherente a la cultura. No que no exista, sino que no es algo inseparable, que no se pueda separar. Hemos pasado a través de la historia por diferentes momentos en los que la homofobia ha estado más presente o menos presente. Y para el colectivo queer es importante saber que la homofobia no nos define como palestinos. O sea, no todos los palestinos son homófobos por definición. Y eso se hace, de nuevo, yendo a la historia. Por eso digo que en diez segundos se crea el estereotipo, pero hace falta mucho más esfuerzo y mucho más conocimiento para poder desmontarlo. Solamente hay que ir a la historia del siglo XIX, al inicio del colonialismo, a ver cómo la rígida moral victoriana llegó a los países del norte de África. Y un ejemplo de ello es cómo se empezaron a legislar las criminalizaciones de la homofobia traídos por los británicos. Y cómo se empezaron a reeditar y a censurar libros que formaban parte de la literatura árabe porque tenían contenido homoerótico, como Las mil y una noches, o los poetas de los poemas de Abu Nuwaj, que hablaban de homoerotismo. Entonces, la invisibilización de todo ese patrimonio cultural del que disponemos en el mundo islámico y árabe, lo que hace es limitar mucho los recursos para las personas LGTB a la hora de negociar sus identidades. Y segundo, esos son los prejuicios y estereotipos que se van consolidando desde el mundo árabe, desde Occidente pasa lo mismo en tanto y cuando se utiliza la homosexualidad desde los gobiernos occidentales para asociar el mensaje de que el islam no es compatible con la modernidad, con los sistemas democráticos, de que los musulmanes y los árabes son incívicos, intolerantes. ¿Cómo se desvincula eso? Yo diría primero desvincular la interpretación más radical del islam, de lo que es la religión, porque tenemos que respetar hasta las identidades queer musulmanas. Es decir, si tú como persona queer has decidido ser musulmana, eso también es totalmente respetable, pero parece ser que desde el homonacionalismo hay que ser secular para poder ser LGTB. Todo lo que tiene que ver con el credo religioso parece que es una suerte de represión sexual. Entonces, la idea de que existe un mundo islámico homogéneo es errónea. Hay una completa heterogeneidad y riqueza dentro de las comunidades musulmanas. Y en concreto, dentro de las comunidades palestinas y del colectivo queer. Quiero decir, igual que hay palestinos homófobos, hay palestinos feministas, hay palestinas queer católicas, hay palestinas ateas, hay palestinas de todo tipo. Entonces, si solamente nos centramos en ver a la sociedad palestina como homófoba, no nos estamos dando cuenta de que esa es la táctica para crear un enemigo, para que a la hora de lanzar bombas nosotros nos veamos contentos y satisfechos de que como son homófobos les vamos a matar porque no nos respetan. Pero todos esos discursos provienen de una visión esencialista, de lo que son los árabes, de lo que son los palestinos, de lo que es todo lo que no es occidente. Bueno, lo que yo digo siempre es que todos los estereotipos se basen en un trazo de verdad y se pueden utilizarlos para informar, o sea, su conocimiento de una comunidad, pero no se puede basar todo y enfocarlo y tomarlo como si fuera la verdad total. Pero lo que yo diría en particular es que en la comunidad árabe no creo que, y lo que seguimos diciendo, que no negamos que, a ver, creo que todos vivimos en una sociedad homófoba, vivimos en un mundo heteropatriarcal capitalista y es nuestro papel, cada uno, para desaprendizar todo esto y seguir construyendo algo nuevo. Pero creo que en particular en la comunidad árabe creo que se generaría más, o sea, escándalo en mi familia porque yo soy de origen palestina cristiana y además mi familia es una de las comunidades más antiguas de cristianos en el mundo. Así, en realidad, creo que se generaría el mismo escándalo, llevar una mujer a mi familia para conocer como mi pareja, igual que como si fuera un hombre musulmán. O sea, ¿por qué mi familia tiene tanto orgullo de ser una menoría religiosa ahora en Jordania y también antes en Palestina? Eso es, o sea, sería más así. Y también mis compañeros también que viven allí me han dicho lo mismo, o sea, recibieron menos crítica de su familia por salir del armario que decir que ahora son ateas, porque la religión se, o sea, hablamos de Dios cada dos segundos en el árabe, o sea, es todo en nuestra vida. Así, y tanto en mi familia es nuestra tradición y todo eso. Así, esto sería más problema que una diferencia de género. Y además, yo creo que a veces las comunidades diaspóricas pueden ser incluso más conservadoras, porque la gente cuando vayan aferran a la cultura de cuándo han ido del país. Por ejemplo, o sea, mi abuelo vino primero y se fue de Palestina en 1951. Así, claro, o sea, nuestra familia se basó en la cultura árabe desde el año 1951. Bueno, yo me siento que quiero morirme si llamo a algún tío o alguna tía por su nombre, sin decir tía no sé qué, o sea, por respeto. Y yo me recuerdo cuando me fui a Jordania, yo vi a mis primos llamándose a todos los tíos y las tías por sus nombres, incluso los padres. Y yo, ¿pero qué? O sea, ¿no te van a chocar con la zapatilla o qué? Y me dicen, no, ¿qué va? O sea, es mi tío, lo he conocido toda la vida. Y yo, ¿huh? Y eso se pasa a veces, que claro, cuando huyes tu país y además no por deseo, o sea, no por elección, pues lo aferas a lo que tenías y a veces no te dejas entrar la comunidad de su entorno, que tampoco, no voy a decir que en Estados Unidos en el año 1951 era un país abierta, y fin. O sea, no es que han cambiado, pero es que te aferras a lo que era, pero en realidad el país de origen ha avanzado, ha cambiado. Cuando yo di una charla con Cleo que organizó unas sesiones increíbles y la verdad me daba un poquito de vergüenza el hecho de conocer una Palestina de Nazaret que era abiertamente lesbiana y que tenía una organización y todo. Y yo, o sea, el hecho de conocer árabes, pero dentro de Palestina y dentro de Jordán, es como, ¿pero existís allí también? Pero claro, lo que dije antes, o sea, a veces en la diáfora somos más conservadoras. Bueno, yo creo que aquí tengo como también una cuestión. Creo que hay como una situación de cansancio hacia desmentir, ¿no? Es decir, porque parece que siempre yo tengo que hacer el trabajo yo y parece que el otro no tiene que, no está, ¿no? Creo que eso es muy importante mencionarlo y enfocar sobre ello, ¿no? Porque volviendo a ver por qué eso está pasando, ¿no? Porque efectivamente el sistema capitalista se ha empujado al individualismo y este individualismo se ha empujado a la porbuja personal. Y esa porbuja personal se ha crecido mucho en todos los espacios. Pero claro, aquí hay un trabajo desde el occidente bastante importante y yo creo que hay que ver, hay que también dar este interés, ¿sabes? A saber y conocer, sí, a saber y conocer lo que está pasando fuera. No sé, voy a poner como un ejemplo muy común. Todos lo usamos, ¿no? Instagram, si no la mayoría, ¿no? Instagram es una herramienta en la cual lo que te aparece a ti es lo que le das like, ¿no? Y las cuentas que sigues. Y una vez que haces una búsqueda, pues te aparece más de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Te da más de lo que quieres, pero lo que no quieres lo destapa. Entonces, ¿eso es cómo funciona? Esta herramienta, hoy en día la sociedad está funcionando en esta forma. Diciendo esto, creo que aquí también hay que mencionar el privilegio, porque es una de las cosas más importantes a destacar y poner. Porque claro, si yo soy una persona cis, binaria, rica, blanca, entonces tengo como todo, tengo la vida hecha para mí, ¿no? Pero cualquier uno de esos que se van yendo de estas categorías, ¿no? Pues ya tengo más complicaciones. Por eso es como, claro que hay más dificultades para las personas trans o las personas desidentes de género o no binarias enfrentando esas situaciones. Dicho esto, creo que hay una cosa que siempre he escuchado o también lo sentí, ¿no? En plan, cuando dice la gente lo que está pasando en Palestina no les interesa, ¿no? O no me va a llegar. Yo creo que voy a decir una cosa muy importante. Si solo vemos como... Yo para mí, desde que empezó el 7 de octubre, lo que sentí es que estamos viviendo de nuevo un muro de Berlín. Porque en el momento del muro de Berlín separó el mundo entre capitalista y entre economista y fue el punto, entonces el 7 de octubre está separando el mundo entre la gente que acepta las violaciones y aceptan las agresiones y la gente que no las acepta. Por eso creo que aquí estamos como en un momento muy importante a decidir y estar y saber dónde queremos estar. Porque creo que aquí ya no hay entremedio, es que estoy a o contra, ¿no? Y diciendo todo esto, creo que para mí la palabra árabe ha vivido mucha historia de estereotipo y mucho prejuicio que sucedió a su alrededor. En la antigüedad, lo árabe para Occidente era la fuente de conocimiento, excitación, sabiduría, progreso, incluso la sensual y la atractivo. Hoy en día, lo árabe es barbárico, incivilizado, emoral, homofóbico y machista, llegando a ser terrorista. Entonces, este proceso de transición, hecho por el sistema colonial, occidente, capitalista, binario y clasista, es una propaganda más. De todas las propagandas que hay. Gracias. Diciendo un poco todo esto, creo que yo desde tres años, cuando empecé un poco a entender todo mi vida, situarme un poco, empecé a crear proyectos, ¿no? Y todos esos proyectos, creo que para mí es un poco la manera de mostrar quién soy, cómo soy, de dónde vengo, qué es lo que presento allá, con la misma gente de estos círculos, ¿no? Pero, bueno, no, pero. Y claro, por ejemplo, para mí, FDiha, que es uno de los proyectos que enfoca en la cultura queer árabe, el proyecto que ha estado, que es el Camino de la Seda, es un proyecto geopolítico, cultural y político sobre todos los países del Camino de la Seda. Bueno, no sé qué hablar más, ¿no? Halal, una fiesta queer árabe, pero nuevamente vamos a tener congreso de opetades y manfa fenómena. Así que, bueno, eso es lo que estoy como, lo que me siento que puedo hacer, ¿no? Trabajar a mis proyectos y hacer todo esto que sea un poco real, ¿no? Bueno, como un poco, quería cerrar con un manifiesto. Este manifiesto viene porque, bueno, como llevo tres años trabajando y montando todas las cosas sola, pues ahora, desde noviembre, he podido como juntar un grupito y formamos un colectivo. Este colectivo se llama Otro Badarab. Estamos trabajando al manifiesto, pero yo personalmente me gusta esta versión. Aún no estamos todos de acuerdo, pero bueno, yo lo voy a leer y lo desfago. Y cierro con ello. Es que aún estamos en ello, ¿no? Aún hay tiempo. Pero bueno, dicho, tengo que decirlo, no puedo decirlo. Así que, bueno, me dijeron, dice que quiera. Bueno, árabe es una lengua que canta poesías. Árabe es una cultura, una tradición y una sensación. Árabe es una palabra que revela tu odio. Árabe es una dogma que encierra y enjaula todas las palabras para el amor, la rabia y la liberación. Árabe es esta palabra la que tienes tú en tu boca, comunizador. Árabe es una danza para bailar sobre tu racismo. No me amas, reenamora, ni príncipe del desierto. No me propagues mil y una noches cuando tus bombas caen sobre mi gente. No digas que soy incivilizada cuando robaste la cultura de mis ancestros. No me digas que soy oriente cuando no existe el centro. El árabe no existe, el árabe es un idioma, el árabe no existe, el árabe no es una religión, el árabe no existe, lo existe lo que existe. Son países del sur y este del Mediterráneo. El árabe no existe, pero sí existe el permiso para matar al árabe. El árabe no existe, existimos nosotros otro bad árabe. Si no están de acuerdo con el manifiesto, les pones este clip y ya está. Y ya está. Lo que no está de acuerdo es que a mí me gusta que sea... Yo creo que el formato, ¿no? Creo que las ideas están por allá, pero hay gente que está tirando a un formato más push y hay gente que está tirando a un formato más como poesía, ¿no? Y a mí me gusta más la poesía. Bueno, si no se ponen de acuerdo, bienvenida a la izquierda. Esta es la historia de nuestra vida. No pasa nada. Pero bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que decís. Conforme hablabais es que me vienen, además, mogollón de pensamientos. Pues eso, como si cuando la gente habla del Islam como que es homófobo, como si el cristianismo hubiese sido un, no sé, un oasis para todas, ¿sabes? En un colegio católico. Y yo, o sea, cero recuerdos de sentirme integrada, ¿sabes? En el mensaje católico. O luego lo que has dicho antes, si hubiese que bombardear todas las ciudades homófobas, en España igual nos quedábamos solas, ¿sabes? Pero bueno, ya como para la última pregunta, tiene que ver con Israel, ¿no? Y cómo nos venden Israel como una especie de oasis LGTBI, donde, bueno, pues casi si fuese una fantasía. Yo en 2019, para entrar en Palestina, por Jerusalén, pasé por Tel Aviv y he de decir que yo como mujer lesbiana no me sentí en absoluto integrada. O sea, todo lo que vi era dirigido a hombres, hombres blancos, con unos cuerpos además súper normativos, perpetuando un montón de estereotipos gordófobos, blancos, racistas, de cosificación de los cuerpos. Cero perspectiva feminista. Entonces, bueno, también creo que obviamente vuestra voz tiene mucho más valor porque tiene mucho más peso en el relato, pero creo que también la gente blanca que tenemos la desgracia de haber pasado por Tel Aviv, creo que está guay también que digamos que en absoluto es un oasis para todas ni para todes, es un oasis simplemente para un gallarcado contra el que tenemos que luchar desde el propio colectivo. Porque si no, claro, es que a mí que Marlaska sea gay me da casi más vergüenza que orgullo, ¿sabes? O sea, eso es una realidad. ¿Qué hacemos? Le quitamos el carnet de marica. Pero bueno, así que nada, contadnos un poco si Israel es ese oasis maravilloso que nos venden o, bueno, spoiler no, pero bueno, contadnoslo vosotras. Bueno, voy a hacer dos disclaimers antes de soltar toda esta prueba de rata. Nosotros no negamos que Israel sea un país en el que ha avanzado bastante en derechos para el colectivo. A toda esa gente que me dice que me vaya a defenderlo a mi país, entonces a mi cámara, voy a ir. Voy a ir y estuve el año pasado, porque no será por ti, cariño. Dicho esto, todo el discurso del pinkwashing mediante el cual Israel se proclama como la única capital gay friendly de Oriente Medio, que ese nombre ya es un poco raro, es excluyente de todo el resto de personas que forman parte del colectivo, además de que es una visión completamente capitalista. Pero, ¿qué es lo que es más cara? Pues la propia homofobia de la sociedad israelí, que de eso no se habla. En los entornos familiares y religiosos judíos hay mucha homofobia. La intolerancia que hay hacia el colectivo en los ámbitos laborales y sanitarios. Os traigo datos. Del 2002 se denunciaron 3.300 casos de odio y violencia hacia el colectivo. Un informe de la Asociación de Aguda, que es israelí. En 2023 esos incidentes violentos hacia el colectivo crecieron un 28%. La homofobia que hay en el parlamento israelí es increíble, con declaraciones tan escandalosas como que la homosexualidad es una amenaza mayor a Israel que jamás o que Césbolá. Que la culpa de los terremotos en Israel es de los homosexuales. El apoyo a las terapias de conversión. Al final el objetivo del pinkwashing es ganarse el apoyo del colectivo LGTB homonormativo para fomentar las políticas genocidas contra el pueblo palestino. ¿Pero cuándo empezó todo esto? En el 2005 fue cuando, aún sin vincularlo al discurso LGTB, empezó ese lavado de cara de imagen de Israel. Y os voy a leer algunas cosas que son interesantes. Porque las primeras acciones que se hicieron para limpiar la imagen de Israel fue mandar a artistas y a cantantes a Occidente. Y tenían que... Os leo palabras del ministro de Asuntos Exteriores. Enviaremos al extranjero a novelistas y escritores de renombre, compañías de teatro y exposiciones. De esta manera mostraremos la cara más bonita de Israel, por lo que no se piense más en nosotros únicamente como en contexto de guerra. En el 2008 el poeta israelí Yitzhak publicó el contrato que se les hacía firmar a estos artistas que viajaban fuera. Y dice, el proveedor de servicios, es decir, el artista, es consciente de que el propósito de encargarle servicios es promover los intereses políticos del Estado de Israel a través de la cultura y el arte, incluida la contribución a la creación de una imagen positiva para Israel. El proveedor de servicios no se presentará como un agente, emisario y representante del ministerio. Desde entonces hasta hoy ha habido inversiones millonarias porque esto no funciona, porque a pesar de toda esta campaña no les ha funcionado y en las estadísticas Israel tiene una gran connotación de guerra. ¿Qué pasó en el 2011? Que el alcalde de Tel Aviv, Roni Hulday, decidió instrumentalizar al colectivo LGTB y dijo, vamos a ver si por aquí conseguimos que Israel empiece a funcionar. Y creó un ente nuevo, una marca nueva que fue Tel Aviv. Vamos a dejar de hablar de Israel, vamos a empezar a hablar de Tel Aviv. ¿Qué se enmascara con el uso del colectivo LGTB? Pues primero el racismo endémico hacia los palestinos. Es decir, si estás hablando de lo buenos que son los israelíes con el colectivo te olvidas de la ocupación israelí, del genocidio, del apartheid, del bloqueo de Gaza, de la represión. De hecho, muchísimos compañeros míos han ido a Israel, al Praia de Tel Aviv y no saben dónde está Palestina. O sea, fíjate hasta qué punto llega la ignorancia. Los abusos del servicio de inteligencia israelí. O sea, las personas queer dentro de Palestina están vigiladas por los servicios de inteligencia israelí. Y luego son chantajeados con desvelar su orientación y su identidad dentro de sus comunidades y a sus familias si no se convierten en colaboracionistas o en informadores. Esto está haciendo que la estigmatización dentro del colectivo en Palestina sea mucho mayor porque están viendo a todo lo queer como colaborador y traicionador. El 99%, a pesar de toda la campaña del pinkwashing, el 99% de solicitudes de asilo de las personas queer palestinas son denegadas por Israel, cosa que infringe totalmente el derecho internacional porque Israel firmó el convenio sobre el estatuto del refugiado. Las que son aceptadas, que son un porcentaje muy pequeño, tienen un permiso de residencia de tres meses en el que se les niega un hogar donde estar, una asistencia médica, la capacidad de abrirse una cuenta en el banco, un permiso de trabajo. ¿Qué pasa? Acaban dedicándose a la prostitución y consumiendo drogas. Para poder permanecer o renovar ese permiso de tres meses tienen que tener una solicitud de asilo en otro país. Es decir, os dejamos estar aquí más tiempo si estáis ya gestionando otra cosa. Las personas que más sufren esto al final son las personas trans. Finalmente, como no consiguen asilo en otros países, son deportados. Otra cosa que es ilegal, porque mientras permanezca la persecución en el país de origen tú no puedes deportar a un refugiado. Y de nuevo son chantajeados. Vuelven de Israel ya abiertamente queer, reciben la violencia por parte de las autoridades palestinas, por parte de las autoridades israelíes, por parte de la sociedad, de la familia. Y eso es lo que toda la campaña de Pinkwashing intenta ocultar, entre muchas otras cosas, como que ni el matrimonio igualitario es legal, ni las adopciones son legales. Eso es un poco lo que... Dejemos de hablar de Israel como un paraíso, porque no lo es. Bueno, ya lo que acaba de comentar Murad, o sea, ni el matrimonio homosexual es legal en Israel. Y claro, cualquier sistema opresivo se prefiere utilizar gestos emblemáticos en vez que cambio sistémico, ¿no? Es más fácil tener un día de orgullo y además promovérselo como si fuera el símbolo de la igualdad cuando en realidad sus propios ciudadanos sufren. Para mí, yo, cualquier, también cualquier sistema opresivo no sé derrumbarse hasta que la gente que son los beneficarios del sistema, por ejemplo, en el patriarcado son los hombres, no sé derrumbarse hasta que esa gente se dé cuenta que se pierde también, porque en el judaísmo, en la realidad, solo son los rabais ortodoxos que no estén de acuerdo con la homosexualidad, pero la mayoría de los rabais y la gente judía están de acuerdo con la homosexualidad. Así no será hasta que los israelíes se den cuenta de que dentro del sionismo no se pueden vivir su identidad verdadera como judío. Es como, se pierden también que no pueden ser ellos mismos y también que ellos saben también que parte de su religión no es matar a los demás, no es matar a sus vecinos, ni querer a nadie por quien sea. Y desde luego, desde el pinkwashing y también el veganwashing, porque también ya sabemos que nosotros queers nos encantamos ser veganos también, se van así. Es verdad. Y a Israel le encanta decir que en el ejército los soldados tienen la elección de comer una dieta vegana y también su uniforme puede ser de piel vegana, pero también van a llevar ese mismo uniforme para matar a un niño palestino. ¡Vaya veganismo! Y aunque a la vez Israel, y aunque es pequeñito, es el país que consume la segunda más cantidad de carne del mundo. O sea, aparte del hecho de que también he intentado robar el falafel, que es algo nuestro, como su comida de origen y vegana, es como, vale, eso también es nuestro, pero, claro, es eligen estos trozos, vale, esto es orgullo, nos da una cara de progreso, que nos vamos a ganar votos en el oeste y además a votos estadounidenses judíos que se vean que allí se alinean con los valores, pero en realidad no. En realidad, como han comentado Murad, el matrimonio de homosexual, o sea, no hay matrimonio igualitario, las adopciones también no son legales, las personas queer y trans sabemos que somos fichas para los políticos para utilizar, ¿no? Y hace tiempo era que no, o sea, que vale, pues vamos a quitar todo esto para estar de acuerdo con el oeste y ahora de nuevo, o sea, ahora hemos puesto de moda la vista del occidental, pero en realidad, o sea, lo que pase con la moda, somos humanos que merecemos derechos. Yo creo que lo que voy a decir no creo que es algo nada nuevo, pero lo voy a hacer como una recopilación, ¿no? Creo que Israel, o más bien el proyecto sionista, es un proyecto colonial y es un colonialismo vivo, vivo porque lo estamos viendo. Creo que es muy importante mencionar que todo lo que está pasando en la zona, en mi zona, ¿no? En los países del sur y este, no es como algo nuevo. Todos sabemos, o más bien todos sabemos, que estas tierras tienen mucha riqueza, tanto a nivel de cultivo, tanto a nivel de patrullo o gases. Así que, y como es efectivamente el paso, ¿no? O la puerta entre los dos, no sé cómo decirlo, entre los dos espacios, ¿no? Pues entonces, siempre ha habido intereses en toda la historia, ¿no? Desde el camino de la seda, hablando desde la antigüedad hasta hoy en día. Dicho todo esto, creo que Palestina está justo en el centro, ¿no? En este centro en el cual que da el acceso al canal Suez, no sé cómo se dice en español, ¿no? Suez, ¿no? Sí. Y claro, si vemos Canal Suez tanto con el canal de Panamá, son los dos más importantes accesos a nivel comercial en todo lo que está pasando en el mundo. Así que, de allá podemos descubrir que estamos hablando de unos intereses políticos o unos intereses capitalistas de todo lo que está pasando en esta zona. Dicho todo esto, para mí, el proyecto Zionista es un proyecto genocido porque hay mucha gente que marca en el NACVI en el 48 como la fecha, pero creo que la fecha empezó en Belfort en el 17. Entonces, estamos hablando de 107 años de genocidio, de limpieza étnica, de desplazamiento de las personas originarias de esas tierras. Y me gustaría mencionar un detalle que siempre lo vi desde que empezó el 7 de octubre. Todo el mundo sale y dice lo que está pasando en Franja de Gaza, pero nadie dice Palestina. Y si hacemos este análisis, esto es lo que significa con el colonismo, porque efectivamente yo voy a hacer fermentación de esa tierra y elimino la palabra Palestina y empiezo a usar Franja de Gaza. Pero hay que recordar que hay que decir Palestina, Franja de Gaza, antes que Gaza. Yo creo que para tener una validación para tanto el público genérico o tanto el occidente o tanto el otro lado, entonces hay que crear algo que se llama propaganda. Porque si yo soy un estado que todo lo que hago es lo que acabo de decir, entonces necesito la propaganda. Y es importante mencionar las propagandas no solo la rosada, que es el pinkwashing, sino tenemos el azul, el marrón, el verde, la negra. Así que son todos, entran, el plan de marketing del Estado. Yo creo que voy a mencionar las últimas imágenes que han salido, que es justo cuando publicó desde la cuenta de X del Estado de Israel cuando salió el soldado con la imagen de la bandera del colectivo con el título La primera bandera del orgullo y Zada en Gaza. Mientras que continúa su homicidio y su campaña propagando el zionismo. No sé, yo por ejemplo pienso que cuando tú haces un homicidio matas a todo el mundo porque tu bomba va a caer y va a matar a todo y tal. Entonces, si tú eres un Estado que quiere defender los derechos tanto de feminismo, tanto de colectivos como el queer, entonces, ¿por qué lo estás matando? ¿No? Y aquí está la gran cuestión. Y me gustaría cerrar con un párrafo del manifiesto No Pride in Genocide, No Genocidio en el... No, No Orgullo en el Genocidio de Queer Palestina. Queer Palestina son un colectivo de queer que son los territorios ocupados y uno de los párrafos que me parece súper interesante es el protesto de todas estas sangrientas invasiones es que el mundo civilizado está invadiendo comunidades racializadas para atraer cultura, educación, liberismo... Me encanta cuando no sé hablar. Liberalismo me salió. Liberalismo y civilización para involucrarla a sociedades que considera bárbaras, inmorales y encivilizadas. Las imágenes de la bandera LGTB supuestamente pretende traer derechos y libertades a Gaza, Palestina, pero, irónicamente, el soldado que se encuentra en la mitad de una operación militar bombardeando a personas. La bandera simplemente reafirma el simulacro de colonización, muerte, supremacía blanca y destrucción. Tengo una cosita más que me olvidé de decir. Cualquier persona queer sabe que si tienes un aspecto bastante queer no hay ningún lugar en el mundo donde estés seguramente seguro. da igual de la ley, o sea, eso no significa que no te vas a afrontar violencia de género ni por su sexualidad. Así que, aunque haya un orgullo, no significa que será un oasis. y también lo que comentó Paque, que era más enfocado en la G del colectivo, también nosotras personas áfricas sabemos que también existe misoginia dentro de lugares que se supone que son gay friendly. ¿No? Así. Y está. Es que me decían que íbamos mal de tiempo pero me he hecho la loca porque no os quería cortar, la verdad. Esto está fatal. Sí, pero bueno, o sea, ya era la última pregunta que os quería dar las gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Os pido un aplauso para todas las compañeras porque creo que es súper necesario. Súper, súper. O sea, que nada, vamos a cerrar esta maravillosa mesa con otra fantasía de persona que es Marc Ambroyer. Bueno, yo creo que todo el mundo la conoce, me he puesto aquí la chuleta por aquello de si me dejo algo, pero vamos, activista, transfeminista, presidenta de ATA Silvia Rivera y de la Federación Plataforma Trans y una maravillosa persona, luchadora, feminista, guapalista y feminista. bueno, para mí es un honor estar aquí hoy en este espacio de la morada de Podemos, pero sobre todo es un honor compartir este espacio con estas compañeras, compañeras, que he aprendido mucho y he aprendido porque me gusta, fíjense, me ha encantado cuando hablan de la comunidad queer, cuando hablan de la comunidad queer, nosotros aquí decimos colectivo LGTBIQ+, y me gusta más lo de la comunidad queer, porque creo que también forma parte de una operación peace-wancy por parte de la instrumentalización de los colectivos que por la diversidad sexual han hecho en España, que hubo un momento en que para blanquear o para lavarle la cara a ese gay patriarcado o a ese gay capitalismo, quisieron ser más inclusivos y me temo a todas las letras, cada vez tiene más letras la abecedario, pero siguen hablando y mandando los mismos de siempre, los gays blanco y cisgo. y es porque, y es porque, compañera, hay algo, hay algo que es también indisoluble, ¿no? Y es esa dualidad, masculinidad-poder que lo ha atravesado todo. De eso saben mucho las mujeres en todos los movimientos sociales donde nos hemos movido, si ya son espacios académicos, en las universidades, en los sindicatos, en los partidos políticos, pues aquí eran los varones los que mandaban, ¿no? Incluso a veces todavía hay partido donde ponen a las mujeres de adorno, pero siguen mandando los varones. De eso quiero hablar, ¿no? Y quiero hablar también de cómo, al final, pues creo que hay algo que es también una afirmación tangible y que no tiene ningún tipo de otra interpretación. La comunidad queer, las personas trans, las personas de la diversidad, las personas que habitamos las disidencias sexuales, no somos una moda y somos un contemporáneo, y somos una moda contemporánea. Quizá las palabras van cambiando con el tiempo, ya la escuchamos hablar de personas no binarias, ahora escuchamos hablar de personas trans, pero nuestra existencia está intrínsecamente relacionada con la existencia de la propia humanidad. Hemos existido en todos los tiempos. Hemos existido en todos los tiempos, en cualquier cultura y en cualquier situación geográfica. Por lo tanto, lo que se desprende de esto, lejos de algún tipo de análisis político o igual médico, que siempre casi la ciencia de la medicina ha estado a favor de lavarle la cara a los discursos opresores, lejos de eso, lo que se puede afirmar con rotundidad que formamos parte de la diversidad humana. Y hay gente que niega nuestra propia existencia, lo mismo que niega la violencia de género. También quiero compartir con vosotras, con vosotros y con vosotros, que en el negacionismo va implícito la negación de derechos. No se niega una situación por decir que no existe. Lo que no queremos es acompañarla de derechos. Por eso se niega la violencia de género, por eso se niega a las personas Trump. Y fíjense, no hay nada nuevo tampoco. Lo mismo que nosotros no somos una moda, tampoco la opresión es una moda. La opresión es estructural y tiene que ver también con un mundo que tiene la... En un mundo que en el momento que aparece la propiedad privada hay una necesidad obligada de asegurarse la herencia de esa propiedad privada. Y se estructura el mundo de una manera social a través de unas relaciones humanas que tienen que ver con la familia patriarcal, que tienen que ver con relaciones heterosexuales y que sobre todo tiene que ver con condenar, con condenar, con expulsar cualquier expresión femenina. Porque también los gobiernos totalitarios, los gobiernos, las dictaduras de Occidente, de Oriente, todas coinciden en lo mismo. masculinidad, militarismo y autoritarismo van unidos. Por eso las maricas, por eso las queer, por eso el feminismo, por eso la feminidad siempre ha sido expulsada y ha sido una cuestión que hemos sido, digamos, la que hemos... los subversivos, por eso nos tienen tanto miedo a algunos señores que tienen también el privilegio y les molestamos, por ejemplo, a toda esa pandilla de amigos de Pedro Sánchez. Que les molestamos. Pero a nosotras nos ha pasado igual. Mire, yo ya vengo de largo, tengo la piercordida y como ha dicho antes Irene, me siento orgullosa de ello, soy una mujer que he resistido, pero también he sido una mujer resiliente. Resiliente porque he sabido darle la vuelta a todo. Yo aprendí dos cosas en la vida. Primero, el haber vivido en una familia humilde me dio la capacidad de tener conciencia de clase. Después, el hecho de mi identidad me dio conciencia de ser una mujer feminista. porque entendí que solamente a través de la lucha feminista o de la lucha LGTBI podremos acabar no con el patriarcado, sino con el cispatriarcado. y fíjense cuando digo que los mecanismos son viejos, porque son mecanismos que los sistemas opresores han usado siempre. La demonización. ¿Qué significa la demonización? Pues lanzar estereotipos sobre cierto sector humano al que queremos oprimir. los negros, bueno, porque los negros no tienen alma, como no tienen alma, pueden ser esclavos. Los judíos, los judíos que salían por anoche a comerse bebé, salimos a cazarles. Las mujeres, son unas histéricas, unas incapaces, estereotipos que han caído. Sobre el colectivo, la gente, promiscuos esto. Sobre las personas trans, pues unas locas, no saben lo que son, enfermas, y borran a las mujeres. En el fondo, en el fondo, compañeras, detrás de esa negación de la existencia de las mujeres trans, existe también un grito nazi. Son falsas y son perversas, porque en el fondo no dicen, solamente sueltan eslóganes que muchas de nosotras podemos compartir. Yo no estoy de acuerdo con que una mujer sea una vasija para hacer negocio con ella. Yo no estoy de acuerdo tampoco con la prostitución obligada al servicio del capitalismo y de los machistas. No estoy de acuerdo con ello. Pero no voy a comulgar tampoco ahora para decir que las mujeres trans borramos a las mujeres. Hay una reflexión que es como de primaria. Si los hombres que son la mitad de la población no han borrado a las mujeres en siglos y siglos nosotras que somos el dos por mil ¿cómo vamos a borrarlas? y fíjense que hemos llegado a un fanatismo que oculta algo muy grave oculta algo muy grave porque mientras que están equiparando a las mujeres trans como presuntas criminales mujeres que pueden violar a otras mujeres que van a borrar a otra mujeres que se van a aprovechar del beneficio de una mujer es el beneficio de una mujer es una vuelta de tuerca no sé si se dan ustedes cuenta que en el fondo todo este movimiento TERF que desde aquí también invito a las compañeras que a nosotras ya que es un espacio de reflexión y eso no lo hago como una recomendación y no como un dogma hagamos la revolución con la palabra no llamemos a este movimiento de mujeres transodiante una parte del feminismo porque no hay feminismo que sea capaz el feminismo nunca puede ser una herramienta para hacer circular un discurso de odio criminal hacia unas mujeres que ya por el hecho de ser mujeres igual que ellas sufrimos la misma opresión pero encima tenemos la opresión de ser mujeres trans mujeres trans que han sido expulsadas a los márgenes de la política de la cultura de todos los espacios por eso fíjense hasta nuestro propio colectivo y aquí apunto cuando hablan de opresión se habla de homofobia y hablar de homofobia es ocultar también la legitimifobia y la transfobia porque miren las discriminaciones que no son nombradas por su nombre no se pueden combatir por eso es necesario cuando una mujer trans es discriminada en cualquier espacio eso no es homofobia eso es transfobia y si no la llamamos por su nombre no se puede combatir y si queremos hablar de la discriminación de toda la comunidad queer hablemos de legitimifobia y no de homofobia porque si bien hablamos de un nacional de un homonacionalismo también se puede hablar de un homocentrismo también tenemos que nosotras tenemos la capacidad del aprendizaje y de hacer la revolución con la palabra escrita y con la palabra hablada por eso desde aquí desde aquí y desde hoy jamás llamarle que hay un sector del feminismo no mentira hay un sector de mujeres transodiantes que coinciden ideológicamente en los mismos marcos que la ultraderecha y no existen países mejores que otros y no existen países más culpables que otros las discriminaciones de las mujeres y la discriminación del colectivo LGTBI o de la comunidad queer que me gusta mucho más es una discriminación estructural estructural y mundial y exige una respuesta también estructural organizada y mundial para acabar con esta opresión que es la columna vertebral donde se sustenta la opresión de clase el capitalismo y también el genocidio a los pueblos pero también hacia las mujeres y hacia la comunidad LGTBI y miren hablando de la paz de lo importante de la paz y de lo importante de la paz como un concepto que nos habla de justicia social de un concepto que nos habla de igualdad de un concepto que nos habla también de una igualdad transversal nosotras nosotras las mujeres nosotras el colectivo LGTBI somos dos movimientos que hemos ganado una guerra cultural guerra cultural a nivel mundial sin el ejercicio ni de la fuerza ni de la violencia y por eso y por eso nos tienen tanto miedo los amigos de Pedro Sánchez pero también las amigas de Carmen Calvo porque también porque nosotras que somos resilientes lo mismo que los compañeros y compañeras han hablado de la operación Peace One Sea que existe por ejemplo en Israel o en otros espacios no hace falta que irse tan lejos fíjense aquí fíjense aquí lo que ha pasado recientemente y que me ha obligado en los dos últimos días a levantar la voz porque levantando la voz no nos hace cómplices de la injusticia ni lo que quieren ni lo de la instrumentalización que quieren hacer de un colectivo que salió con resiliencia a las calles y que hemos abierto los caminos para las libertades que hoy disfrutamos al 100% pues no pues mire todo el mundo sabe que en 2023 se aprueba la ley más avanzada de Europa y del mundo entero que fue la ley de derechos trans y LGTBI nacida del Ministerio de Igualdad que lideraba Irene Montero y yo no lo digo porque soy militante de Podemos no yo lo digo como activista histórica como presidenta de la Federación de Colectivos Trans de las personas de las personas que han estado en los márgenes de todo el colectivo LGTBI de aquella prima sermana del colectivo LGTBI que siempre estamos en la cresta de todas las formas de discriminación en las escuelas en los centros educativos en los centros de ocio en los transportes públicos en las agresiones en las redes sociales porque he vivido por mi edad a que nos han sometido no solamente la cultura del franquismo sino también el olvido de la democracia y les molesta que se lo diga y nos dicen igual que a las feministas cuando yo el otro día hablé del cupo laboral me dicen los señores los señores que le lavan la cara al partido socialista y a otros grupos progresistas que se llaman así también y que ahora han venido también ay madre mía ay madre mía y que cada vez que hablan cada vez super pan ah vamos que estamos ya la carestía de la vida no veo cómo está mata bueno vinieron a decir vinieron a decir el otro día que bueno que la ley mandata por ley en su artículo 15 que las empresas que tengan más de 50 trabajadoras deben de implementar añadir a los planes de igualdad un protocolo para proteger al colectivo LGTBI de las discriminaciones en los centros de trabajo y la señora ministra bombo y platillo pues dice que es la norma más avanzada de Europa no la norma más avanzada de Europa señora se aprobó en febrero usted viene a mandatar algo que tiene que hacer y lo está haciendo tarde y encima insuficiente 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 compañeros y compañeras porque más nos gustaría a las personas trans que nos protegieran en los centros de trabajo porque sabe qué significa eso que tuviéramos el acceso del mercado laboral abierto primero hay que abrir el mercado laboral y se lo dije yo si usted quiere algo pionero implemente el cupo laboral trans vota junto con PP y con vos en contra de una enmienda de una enmienda que nuestro partido había incluido a la ley de empleo público para que hubiera una reserva de cupo laboral para las personas trans mire no nos pueden pedir el voto para combatir a la derecha si se juntan con la derecha y acuerdan con la derecha y están en los mismos marcos ideológicos no se puede ganar tenemos que saberlo y comunicarlo a nuestro vecino y vecina no se pueden ganar unas elecciones metiendo miedo las elecciones se ganan garantizando derechos y en dos días han mentido y fíjense además fíjense además la fecha que han cogido para anunciarlo la fecha del orgullo casual no querían dar el titular menos mal que estaba aquí la bruja de titular no mentira mentira pero es que después el señor presidente del gobierno pues de igual modo nosotros cuando la señora Ayuso recortó la ley trans y el LGTB de Madrid está en prensa no lo digo el mismo día 23 de noviembre la federación que me honra presidir le mandó una carta a Pedro Sánchez otra carta al defensor del pueblo y otra carta a los diputados de la asamblea de Madrid tanto del PSOE como del Madrid porque 50 diputados tienen la capacidad de interponer un recurso de interposición inconstitucionalidad lo mismo que el defensor del pueblo lo mismo que el presidente del gobierno se lo dijimos el 23 de noviembre de 2023 cuando lo han anunciado a la fecha del orgullo venga hombre nunca nunca es tarde si ha venido pero elegir este espacio es un espacio para elegir un titular un titular que les hace ser como valideros o defensores de los derechos LGTB mire yo le dije a la prensa cuando me preguntó ¿cómo valora esto? positivo pero llega tarde lo que el colectivo LGTBI hubiésemos querido escuchar era todas las comunidades están obligadas a respetar una ley de ámbito estatal con eso le hubiéramos cerrado las puertas a la ultraderecha y al mismo tiempo y al mismo tiempo nos da la tranquilidad que nuestros derechos están garantizados pero no había que infligir miedo en la comunidad retrasamos el recurso lo decimos en pleno orgullo y quedamos de nuevo con el pin del orgullo y al mismo tiempo ayer una señora de nuevo del partido socialista una terfa haciendo alusión al borrado que el borrado fíjense y os digo aquí una cosa este movimiento transodiante proviene de una sigla que es Ter feminismo radical trans excluyente que surge por primera vez en los 80 en Estados Unidos que una de sus mayores teóricas es Janine Raymond y en su libro en un libro que tiene el imperio transexual el hombre con tetas llega a afirmar lo que es la filosofía y síntesis de este movimiento y dice lo mejor que puede pasar con las personas trans es eliminarla de la existencia es un grito nazi para eliminarlo de la existencia y ese movimiento es el del que bebe el ejército de terfa del partido socialista y es este movimiento y es este movimiento y es este movimiento reaccionario que junto a la ultraderecha y junto a los fundamentalismos religiosos no digo ni islámico ni católico a los fundamentalismos religiosos junto a la ultraderecha y a este movimiento de mujeres transodiante los que están alzados porque se han alertado de la guerra que ya hemos ganado y desde aquí os digo de verdad desde la convicción podrán ganar batalla pero esta guerra ya la hemos ganado las mujeres y el colectivo LGTBI y por eso España ya es otra España es otra desde que tenemos una ley que nos garantiza pero España también es otra porque nosotras también hemos tenido incidencia cultural y fíjense hemos sabido capaz de cambiar las palizas por abrazos las muecas de tristeza y esos ojos tristes de niños en ojos brillantes y en sonrisa hemos convertido aulas hostiles en aulas con protocolos para protegernos y sobre todo algo muy importante aparte de todo este movimiento abolicionista jamás en 46 años de democracia una política pública para sacar a esas mujeres de las esquinas ¿sabéis cuando lo hicieron? Pues lo digo y no es una opinión en el 82 los mundiales con la policía a lo alto haciendo redada nunca una política pública pero si nos echaron a la policía en el 82 el gobierno del partido socialista así nos sacaron de las esquinas así nos sacaron de las esquinas pero el movimiento trans a través de su acción pedagógica a través de su acción cultural hemos sabido capaz de cambiar la mentalidad de las familias la mentalidad de los profesores la mentalidad de muchos sexólogos y psicólogos y hoy esas niñas que estaban en las esquinas están en las universidades por eso por eso os digo compañeras y compañeras y compañeros con nosotros también han querido acabar lo mismo que con nosotras pero resiliencia y resistencia y nos pusimos de pie y ganamos y nosotras estamos ya ganando una batalla cultural en contra de una alternativa de izquierda que solamente recae en Podemos y si se puede 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 y mire nos han dicho que vamos deprisa nos han dicho que vamos deprisa y no tienen miedo pero lo mejor está por llegar y además desde aquí le digo a tantos chicos que se han tenido que esconder el amor hacia otro compañero a las chicas que tuvieron que ocultar que amaban a la compañera aquel chico tran o aquella niña tran que se tiene que vestir a escondida de sus padres por miedo a que le echaran a todos ellos les digo yo hoy no esconder vuestra orientación no esconder vuestro amor no esconder vuestra expresión vivir como queréis vivir sin pedir permiso a nadie y maricones bollera trabelo a quien le moleste tu pluma clávasela bueno pues muchísimas gracias nos hacemos una una foto de familia que viva el orgullo LGTBI que viva la lucha del pueblo palestino tengo que hacer una foto de familia gracias 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 gracias